La Secretaría de Salud puso en marcha en el sur del estado la campaña El Seguro Popular en tu Hogar protege a tu familia, donde se busca afiliar a más de 120 mil personas para que aquellos que no cuentan con cobertura de salud lo hagan a través de este apoyo en todas las clínicas y hospitales públicos de Tamaulipas. Fue Alejandro García Barrientos, subsecretario de Prevención en el estado, quien en representación de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina, conminó a la población que aún no cuenta con su póliza del Seguro Popular, se afilien en los módulos ubicados en los centros de salud y hospitales civiles de Tampico, Madero y Altamira, ya que la instrucción del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es que ningún Tamaulipas esté fuera de los derechos de salud que le corresponden. Al evento acudieron Arturo Mohammar Ongay en representación del Secretario de Bienestar Social Gerardo Peña Flores, la Directora General del Régimen Estatal de Salud Liliana Elena Monroy y la Alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra, así como la de Altamira Alma Laura Amparán Cruz. Informó para Notica PTV, Rufino Aguilera, desde Tampico.